A través de relaciones exteriores, principalmente a través de la embajada, son ellos los que les dicen las opciones que tienen y los apoyos que pueden recibir. De cualquier forma, nosotros también tenemos esta comunicación para orientarlos. La verdad es que ellos, hasta este momento, lo que han comentado es que, salvo el toque de queda, las condiciones, se les hace precipitado tomar una decisión sobre salir del país o no. Pero es a través de relaciones exteriores y con mucho gusto, en el transcurso de la mañana, en un momento te comparto los teléfonos de donde la gente se puede comunicar para solicitar apoyo, tanto del gobierno federal como de nosotros aquí en el gobierno del estado.